Producto de la interposición de una acción de cumplimiento por parte de senadores que responden al sector radical del movimiento al socialismo, se ha emitido una resolución, la resolución 134 de la presente gestión, que una sala constitucional del Departamento de la Paz ha dispuesto que tengamos que reconducir, entre comillas, el proceso legislativo que ha dado lugar a que se emita el informe con relación al proyecto de ley 073 y 075. El día de hoy, perdón, y habiendo existido y existiendo una determinación de una sala constitucional y dando cumplimiento a las determinaciones de esta instancia jurisdiccional y también dando cumplimiento a lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado que señala que toda decisión y una resolución de una sala constitucional es una decisión, es de cumplimiento obligatorio, esta comisión de constitución no tiene otra alternativa que adecuarse a estas determinaciones, determinaciones en el sentido de que el informe de la comisión no podría recomendar el rechazo del proyecto de ley 073, tendría que señalar modificación o enmienda del proyecto de ley cuando se está en una instancia de cámara revisora. Habiendo existido esta determinación resolución 134, habiendo emitido esta posición, que tampoco es de conformidad del suscrito diputado, es que hemos tenido que convocar a sesión para que podamos dar cumplimiento a esta determinación. Y lo que se ha procedido a hacer el día de hoy es recomendar modificaciones al proyecto de ley 073, emitiendo por tanto un nuevo informe con modificaciones contenidas en este proyecto modificado que va a ser remitido a conocimiento del presidente de la Cámara de Diputados para que él pueda proceder conforme al reglamento.